... Ya estamos viviendo el primer tiempo No hay variantes, no hay modificaciones en ninguno de los dos equipos ¿Qué hará? El rebate Se fue esa pelota Se acerca para meter ese lateral ¿Qué hará? El rebate El rebate como el... Sí, sí Tufe es el semilla Primeras consideraciones de Julio Ricardo Parece tomar el control del partido Falta Levanta la cabeza y no sabe a Quintar se da El rebate Te pegaste como el... Sí, sí Tufe es el semilla Que bien la hizo... El centro... Allí está otra vez intentando Por el décima vez, despejando Cambia, cambia ¿Qué hará? Y esto vale, y esto sirve El arquero Con qué seguro Atrapa la pelota Seguro, ¿eh? ¿No podría decir que está fuera de la figura? Sí, es el jugador más regular No ha tenido fallas Cuando lo buscaron de alto Respondió siempre Y en las últimas pelotas Estuvo impecable Controla la pelota El centro Estaba recuperando Salen jugando Allí viene el centro El cabezazo Seguro Muy seguro Muy buena cajada Notable el arquero Para controlar el remate Muy bueno Preciso Traba fuerte y gana Se viene por la derecha El jugador El centro El remate Señoras y señores Se baja el telón De este primer acto Ya estamos viendo Los últimos 45 minutos No hay variantes No hay modificaciones En ninguno de los dos equipos Se abre sobre el sector izquierdo Se venía por el sector derecho Allí el remate Guerrero Guerrero La fuerza de una marca Y esto vale El remate Y esto vale Se viene proyectando Lo digo Guerrero No son mal de manera Infracción Sí señoras y señores Hubo falta El centro Llegamos a la media hora Dónde está el segundo tiempo El segundo tiempo El segundo tiempo El segundo tiempo Se está terminando el partido Pareciera que se conforma con este empate El tramo final del partido Es de muy, pero muy bajo relieve técnico Allí en el centro Allí estaba luchando Se viene la contra Asegurando la pelota Como no teniendo a quien dársela Me parece más que la presencia Terminó, terminó, terminó